Alberto Rojas tiene una finca en la S en Pérez Celedón, donde se dedica a la producción de ovejas y cabras principalmente. Este productor afirma que ya tiene un año de dedicarse a esta labor en el cantón y está obteniendo buenos resultados. Tengo una finca en la S, entonces estamos desarrollando lo que es los ovinos. Ahí tenemos ahorita como 150 ovinos de varias razas. Tenemos dorper, dorper blanco, negro, la caune, que son de leche. Estamos sacando ovejos para carne para los supermercados de San José y aquí mismo vender aquí en la zona. Pero la población aún no consume en gran cantidad la carne de cordero. Por esa razón es que varios productores de la zona están trabajando en la creación de una agrupación con el fin de buscar un mayor mercado. Todo es una educación, es educar a la gente de consumir carne de cordero porque es muy saludable, es demasiado saludable en grasas y más fácil para digerirla y toda la cosa. Estamos en eso, estamos montando aquí una cooperativa aquí en Pérez Celedón. Estamos montándole una cooperativa de ovejos y de cordero, también de cabras, para ver si entre todos unidos podemos avanzar y vender carne por la parte de la zona marítima y todos esos hoteles que están por ese lado. Inicialmente se hablaba de conformar una cooperativa, pero ahora piensan en una asociación. El objetivo es trabajar en conjunto y buscar más mercado. En este proceso participan unos 60 productores. Hay como unos 60 personas, grupos digamos que tienen ovejitas de 50, 50, 20 y así grupitos y todos los vamos unidos. Estamos haciendo un inventario de todas las ovejas para ver si ya arrancamos. Estamos con todos los papeles de tributación, sacando todos los permisos y todo ya para escribirla. ¿Para cuándo esperarían hacer esa conformación? Yo creo que tal vez un mes, mes y medio más o menos ya está lista la cooperativa y ya arrancamos ya para hacer mercado y hacer ferias para degustaciones y todo, para la gente educarla para que prueben la carne, que es algo muy sabroso. Este proceso con formación inició en noviembre anterior con una serie de capacitaciones y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería esperan salir adelante.